Cuando ingreses a la plataforma, después de haber colocado tu usuario y tu contraseña, vas a tener un entorno como este. En ese entorno, pues en la primera parte vas a tener que responder unas preguntas sencillas, como tu nombre, el tipo de rol que vas a asumir en el trabajo, en el artículo, qué tipo de artículo quieres elaborar, revisión sistemática, investigación original, en qué tipo de revista quieres publicar en latín de ese cielo, o tal vez hasta qué mes pretendes terminar este artículo y el tema también que vas a realizar. Además, el área temática al cual pertenece este tema. Una vez que haces eso, pues le das clic en el botón generar y automáticamente vas a tener un resultado como este, donde la actividad número uno es programa tu mente para que logres esta meta. Es básicamente una opción de compromiso que tú tienes contigo mismo para poder realizar y completar esa tarea de elaborar tu artículo científico. Luego, como actividad número dos, vienen ya cada una de las instrucciones que te van a permitir tener el diseño de tu artículo, desde encontrar los vacíos temáticos, formular el objetivo y el esquema de redacción. ¿Qué vas a hacer ahora? Puedes utilizar esas instrucciones en los chatbots o en las herramientas conversacionales que te van a permitir tener esos resultados. Para esto, pues vamos a copiar esa instrucción, la vamos a pegar ya sea en Perplexity, que es una herramienta, o también puedes trabajar con la herramienta Site, Assistant Site, que es la herramienta mucho más profesional, mucho más completa. Si adquieres la versión anual, pues vas a tener un acceso por siete días a esta plataforma. Vamos a trabajar con la herramienta Perplexity, pues aquí pego la instrucción, le digo Academic y ahora le digo Continuar. Automáticamente, la herramienta empieza a buscarme las fuentes académicas y científicas para generar mi resultado. Y me muestra los vacíos temáticos. De estos vacíos temáticos, pues yo me voy a quedar con uno, ¿sí? Y para esto, pues copio la siguiente instrucción, formular los objetivos. Copiar, me voy acá. Y en base al vacío temático que más me convenga, por ejemplo, me conviene a mí el vacío temático número 3. Le voy a pedir que me formule tres objetivos. Generar. Y listo. Y automáticamente aquí tengo ya tres objetivos para poderlos elegir. Con esos objetivos, pues voy a seleccionarlos para luego continuar con el proceso. Una vez que tenga esto, voy a la siguiente instrucción. Copiar el esquema de redacción. Bueno, elijo acá. Reclique acá. Y automáticamente se va a generar el esquema de redacción. ¿Ok? Si por algún motivo hay una falla, hay un error, pues lo vuelvo a colocar hasta que finalmente salga el resultado de manera adecuada. Una vez que tengo ya aquí este resultado de mi esquema de redacción, pues ahora continúo con elegir cuál es el objetivo que voy a trabajar. El objetivo sería acá, identificar los estudios asistentes sobre el uso de CHGPT en la docencia universitaria. Entonces, coloco por acá. Ese sería el objetivo. Y lo voy a colocar aquí en esta casilla. Generar prom de redacción. Y automáticamente se va a generar el siguiente bloque. Los proms para poder tener el borrador del artículo. Es importante que coloque los objetivos. No hay objetivos, no voy a poder generar en la redacción propiamente. Lo mismo, copio la instrucción. Me voy acá y empiezo a pegar y generar cada uno de los apartados del artículo como tal. Y finalmente generamos las propuestas de título que podría tener tu artículo. Recuerda que esta generación del borrador funciona muy bien para artículos de redacción sistemática. Finalmente, es momento de tomar tu decisión y de tomar acción en elegir el plan que más se convenga para utilizar PaperI. Te veo adentro.